Bueno amigos, en este video les voy a hablar acerca del significado de soñar con vampiro. Los vampiros simbolizan el ansia inextinguible de vivir, de usar y abusar sin fin y sin que pueda saciarse jamás. Si vemos un vampiro, debemos tener en cuenta que existen personas que, consciente o inconscientemente, son capaces de absorber nuestra energía en su provecho. Si nos ataca un vampiro, nos previene de que existe alguien que desea abusar en su provecho de nuestra energía, nuestro dinero o nuestra sexualidad. Soñarnos a nosotros convertidos en vampiros revela el peligro de que nos dejemos arrastrar por nuestros apetitos vitales, con ansia creciente e imposible de apaciguar, convirtiéndonos en una amenaza tanto para nosotros como para los demás. Bueno amigos, si les gustó este video, espero que me regalen un like y que se suscriban a mi canal para que sigan viendo más videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!